los cuentos zen son como mini pequeñas bombas atómicas de sabiduría vean este ejemplo y tiene que ver muchísimo con qué hacemos en este tiempo y si un noble señor le pidió a taquan maestro del zen que le indicara cómo pasar su tiempo él pasaba largos días atendiendo al despacho recibiendo gente aburrido rígidamente sentado recibiendo homenajes el maestro taquan escribió ocho caracteres chinos y se los dio al que le consultaba y le dijo este día no retorna cada instante es una gema vean en un espacio tan pequeño de tiempo de texto resulta que se contiene una gran sabiduría cómo desperdiciamos el tiempo que es tan valioso he oído amigos que ya no saben qué hacer con el encierro que están aburridos etcétera otros que dicen cómo voy a aburrir si tengo toda una biblioteca a mi lado otros si puedo pintar si puedo hacer si puedo tornar otros trabajan todo el tiempo para la oficina en un esquema pues bastante esclavizado toda la atención de no salir más la atención del trabajo excesivo más no atender a la familia etcétera pues es un fenómeno que tenemos que meditar para saber qué hacer con nuestro tiempo porque es valioso si sumamos todo lo que perdemos en la vida de tiempo resulta que vivimos menos años si juntamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo una tercera parte trabajando en la otra sin saber qué hacer resulta que no vivimos entonces es muy importante la reflexión de este cuento el tiempo es una gema tenemos que valorarlo tenemos que saber qué hacer con él y aprovecharla al máximo no el tiempo nuestra vida que tengan buen día buena semana buen fin de semana y seguimos por aquí